Hola chicos, soy Andreina Espino y vine a la ciudad de Las Vegas para asistir al evento AWS Reinvent 2023 de Amazon para traer el hilo último en el mundo de la tecnología. Acompáñame a ver de qué se trata. ¿Cuáles son esos anuncios principales que se den durante este evento? Amazon Cube, que básicamente es una herramienta que permite interactuar a nivel de negocio, más que todo empresarial, para que uno pueda accesar toda la información interna con preguntas sencillas. Por ejemplo, dime cuáles son los productos más importantes de mi organización o cuáles son las llamadas que he tenido este fin de semana que son las más críticas. Y se hace con un chat, como una especie de chat, y responde todo esto con inteligencia artificial. También conocí una plataforma que se llama SciencePeak, que ofrece traducción en tiempo real del lenguaje de señas a través de inteligencia artificial para ayudar a las empresas a comunicarse con sus clientes y empleados con dificultades auditivas. Lo que estamos escuchando de nuestros clientes a nivel mundial es que este tema de inteligencia artificial realmente es muy importante porque va a cambiar modelos de negocio, va a crear nuevos productos, nuevas industrias. Lo vemos desde sectores financieros, sector de salud, sector de transporte. Entonces vamos a ir mejorando esta parte de servicio. Comenzamos el tour de este maravilloso evento con algo muy útil para personas que trabajan en construcción. Conocimos cómo pueden usar drones con inteligencia artificial para revisar proyectos en construcción en lugar de que alguien tenga que hacer la revisión del proyecto y ponerse en riesgo. Y para los fanáticos de la NFL, provee un juego de fútbol americano virtual en donde puedes ponerte en el lugar de un mariscal de campo y tomar decisiones importantes durante un juego usando estadísticas avanzadas en tiempo real que funcionan con inteligencia artificial en donde analiza la intención, pulsaciones y movimientos de los jugadores de la línea ofensiva para luego decidir la jugada. Es una forma divertida y tecnológica de entender mejor el fútbol americano y la estrategia detrás de cada jugada. Y por último, provee un auto que funciona como un videojuego de manejo, pero con un propósito educativo. Mientras manejas por una ciudad virtual, se colecta información a través de inteligencia artificial analizando cómo se comporta el auto en diferentes situaciones. Y esto muestra cómo la tecnología moderna puede ayudar a mejorar cosas como la seguridad en la conducción o el diseño de los autos. Y así culmina mi recorrido por este gran evento del gigante de la tecnología. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Soy Andreina Espino y regreso con ustedes en el estudio.